Pueden estar, tener presente eso Uy, hay Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nosotros que se encuentren muy bien en el día de hoy ¿Por qué? Venimos con otro video más, pero esta vez enfocado hacia las llantas Y pues voy a hablar de la famosísima e increíble remora TBS Tires Porque digo que increíble, la verdad nunca había tenido una llanta que durara tanto kilometraje Ella en este momento está cumpliendo 49 mil kilómetros Y miren el grabado como lo tengo Claro, ya estaba pidiendo, ya estaba bajo el límite de la guía que dice acá Y ya estaba pidiendo cambio, ya compré la llanta Me compré una Michelin Pilo Street delantera también Y bueno pues, desde hace rato me tenía preocupado no solamente mi seguridad Y no pues que lo coja un reten a uno y lo partan a uno por eso Pero bueno chicos, yo estudiando sobre el tema de las llantas me di cuenta de que no existe llanta mala Eso que dicen que las llantas baratas son malas y que las mejoran las más caras Eso es algo totalmente falso y ahora les voy a decir por qué Antes de responderles yo esa pregunta Quiero que recordemos algo, igual más adelante les voy a explicar Cómo leer cada una de las referencias que tienen las llantas Resulta y acontece que bueno, acá ustedes siempre van a encontrar las medias de las llantas 90 de ancho, 90 de perfil, 90% del perfil Es decir, con respecto al ancho Si este es el ancho y ahí te dice 90 Es decir el 90% del 100% del ancho en el perfil Y 17 es el tamaño de las pulgadas de diámetro para el rim MC significa que es para moto 49P significa que esa es una medida de velocidad máxima para la cual está diseñada Uno no entiende eso porque uno no sabe qué significan los símbolos Lo bueno es que la misma llanta igual aparte te dice la velocidad máxima Está aquí, dice velocidad máxima 150 km por hora Esta es la referencia de 49P si buscas una tabla en internet TL o tubeless que es en neumático Es decir que esto es en neumático Y por acá vas a encontrar la fecha de fabricación La semana 49 del año 2017 Los dos primeros números son las semanas y los dos últimos son el año Ojo con esto, acá dice for front fitment Esto significa que es para ponerla adelante únicamente A mí me cometieron el error, digo así Porque yo no sabía, pero eso es lo bueno estudiar Y es que la anterior que yo tuve en la trasera era una Dunlop A mí me vendieron fue una delantera para la de atrás ¿Cómo así? Sí, yo le monté una Dunlop acá en la parte trasera de mi moto Pero esa llanta estaba diseñada para utilizarse en el eje delantero ¿Qué me pasó? Esa llanta no me duró ni no como 9.000, 10.000 km más o menos No duró nada, claro, el grabador era más pequeño Más o menos profundo No sabía nada de eso Y no, que en barra Pues ahí desperdicié de dinero Pero lo que me quedó de esa inversión Me costó como 150.000 pesos Me quedó fue el aprendizaje Si no fuera por eso no estaría investigando todo esto Entonces chicos ¿Por qué yo digo ¿Por qué yo digo que no existe llanta mala así sea barata? ¿Por qué es que las llantas las hacen para cierto tipo de uso? Según la persona Muchachos Casi les digo a niños como si estuviera hablando con mis estudiantes Uno puede pretender, por ejemplo Decir que usa la moto todos los días porque sos un mensajero Y dice, no, pues que me voy a comprar una llanta Una Corsa Pero vale 200.000 pesos Pero eso es mucha llanta Que no sé qué Tú no puedes pretender comprarte una llanta Por el precio, por la marca Por toda la fama que tenga Y ponértela a tu moto de mensajería Porque no te va a servir O sea, es que el propósito de ese tipo de llantas No es para el uso que le estás dando como mensajero ¿Cómo así? Me vas a preguntar ¿Cómo así? ¿Pero hay que meter lo mejorcito a la moto? Sí, pero es que mira Las llantas tienen compuestos blandos, semiduros y duros Cierto Una moto de mensajería es una moto que va a andar en calle todo el tiempo Hasta rodando todo el tiempo en la ciudad En la ciudad normalcito Llevando cosas Entonces Es un rodamiento bastante prolongado Dígame tú Dime tú ¿Para qué necesitas una llanta de compuesto blando? Normalmente las llantas más costosas son de un compuesto mucho más blando Dime tú para qué Entendamos ¿Para qué sirve el compuesto blando y el duro? Resulta que el compuesto duro es un compuesto que hace que la llanta sea dura Dure más Más kilómetros Pero no tiene nada de agarre Mientras que el blando Mientras que el blando se calienta con mayor facilidad En el rodamiento En el rodaje Facilita la adherencia Y obviamente se va a desgastar más rápido O sea que proporciona más agarre Pero entonces dime tú Si tú estás de mensajero ¿Vos no vas a coger curvas acostado? Entonces yo me meto por aquí por esa cuadra acostado No Y si está lloviendo Pues uno más cuidadoso se pone Porque a veces también dicen Ay es que para la lluvia Mira Tú andas tanto en una moto Como mensajero Y realmente el compuesto blando De llanta costosa No te va a ser rentable Porque la vas a acabar en Dos meses Tres meses ¿Cierto? Pero si tú compras una Una llanta barata Pues son las que por lo general Tienen compuesto más duro ¿Cierto? Como las Contro Las Kenda Buenas marcas chinas Así Esa es la llanta perfecta Para ese uso como mensajero Porque le vas a dar palo a la moto Todo el tiempo Todo el tiempo Y te va a durar mucho kilómetro Y además no vas a estar andando duro en la moto Y si te va a ser rentable Detrás de que es económica Te va a durar mucho tiempo Entonces eso la hace mala No la hace mala No es una llanta mala Es una llanta diseñada Para ese tipo de uso O por ejemplo Las llantas multipropósito Que tienen un grado diferente Esas son llantas Diseñadas por un terreno destapado No solamente de asfalto Sino de tierra Piedras y de todo Entonces Este tipo de terrenos Facilita mucho más El desgaste prematuro De las llantas En comparación del asfalto Entonces esas llantas multipropósito Son de un compuesto duro Tú Obviamente no le meterías Un compuesto blando Para andar En carretera destapada ¿No? Porque se te acaban Un momentico Se daña Entonces El precio de la llanta No quiere decir O no significa Que sea mala Y eso hay que tenerlo claro Ahora Entonces ¿Para qué sirven Esas llantas costosísimas? ¿Para qué sirven? O sea ¿Para qué lo compran? Bueno Resulta que tenemos Motos Superbike Touring Tenemos Bueno Motos Cantidades Que Van desde los 200 centímetros Cúbicos En adelante Y son Por ejemplo Usuarios Que le exigen Mucho a esas motos Porque andan Durísimo Cogen carreteras Salen de viaje Se acuestan En las curvas Ellos Si llegan a comprar Una llanta De compuesto duro Se caen Se salen Matando Porque Ahí si es donde Ya viene Que el compuesto Si importa Pero Si yo quiero Un compuesto Mucho más blando En una llanta Para que tenga Un mejor agarre Porque entre mayor Velocidad Tú andas Pues mayor Se calienta La llanta Y facilita El agarre Claro Eso me cuesta Algo más de dinero Porque se utilizan Otros componentes Pero Tengo la prestación Que necesito Es que yo soy una persona Que anda duro en la moto Cuando cojo carretera Y me acuesto Y yo no me puedo resbalar O cuando Me coge lluvia En el viaje Necesito también Tener agarre Y pues Obviamente El agua va a enfriar La moto En el rodamiento Entonces Todos esos factores Van a influir negativamente A la seguridad Y al agarre Y ahí si hay Que invertir Algo de dinero En las llantas Para nuestra moto Ah Entonces Ya ahí la cosa Es diferente Y obviamente El hecho De que sean costosas No quiere decir Que sean mejores No Es que son para Ese tipo de usos Y quizás Por cuestiones De fabricación Tecnología Y todo lo demás Influye en los costos Entonces Teniendo eso claro Cabe destacar Que la llanta TBS Remora Es una Excelentísima Llanta Lo digo De una vez Aquí 49 mil kilómetros En la delantera Es increíble Tengamos en cuenta Que las funciones De la llanta delantera Y la trasera Son diferentes También La delantera La función es Tener adherencia Servir de guía Y el frenado Agarre en frenado Entonces Obviamente Tiende a durar más En comparación De la llanta trasera Que Cuya función Es simplemente La tracción Que me pasó Con la llanta Remora trasera Esa si No me duró nada Esa me duró Como 15 mil kilómetros Pero ahora tengo Esa es como La tercera o cuarta llanta Que le compro A la detrás Me duró como 15 mil kilómetros Pero muy buena llanta Eso si Muy buena llanta Duró bastante Para hacer trasera De ahí le compré Una control Curiosamente No me duró Igual O me duró Como más o menos Y lo mismo Pero no mucho Quizás También fallé En que le compré Fue una delantera A la trasera O sea Son cosas que uno No sabía en su momento Pero ahora es que bueno Uno saberlo Porque cuando ustedes Vayan a comprar una llanta Fíjense en eso Si la que van a comprar Es para la de adelante O la de atrás Porque así mismo Como cada eje Tiene su función Entonces cada llanta Va a estar diseñada Para ese tipo de trato Entonces la de atrás Tiene mucha tracción Mucha fuerza Entonces Eso genera Desgaste prematuro Entonces por ejemplo Lo que me pasó Con la llanta Dunlop Atrás debería haber tenido Un Una profundidad En el ahorrado Mucho más grande Más profundo Alga la redundancia En comparación De la delantera Pero claro Me habían dado La delantera No sabía Y pues la profundidad No es tanta Se desgaste en un momentico Pero Tampoco la hace mala La llanta Dunlop No es mala tampoco Es muy buena llantilla Eso sí Mejora un agarre En la moto bastante Ahora Voy a estrenar Michelin adelante Ya tengo atrás Michelin Y No sé si ustedes Llegaron a ver Estos videos Miren Las sorpresas Que me trajo La remora Resulta que En esas dos ocasiones Casi me caigo La que más me preocupó Fue la primera Porque era muy rápido Pero claro Fue culpa de la llanta Remora Porque es un compuesto Duro No tenía agarre Y pues eso va a generar Que Pues que me pueda Repalar fácilmente Mientras que La trasera En el primer video Tenía Era una Dunlop Y en el segundo video Tenía Una Con una Michelin Las dos llantas No me patinaron No me colearon En ese piso mojado Entonces Tuve dos llantas Con propósitos Diferentes Y lógicamente La de compuesto Más duro Fue la que me traicionó Más Entonces muchachos Espero que este video Les Que les deje algo Bastante positivo Y tengan mucho cuidado Al momento De comprar sus llantas Entonces Quiero comentarles Que compre Mi llanta Michelin En un sitio Súper genial Que les recomiendo Bastante Que se llama Incobaya Aquí les dejo La El perfil De Instagram Para que se contacten Con ellos inmediatamente Yo igual En la descripción Del video Les dejo El número De contacto También de la persona ¿Por qué? Porque tienen El 25% De descuento En cualquier compra Que hagas de llantas Miren Yo compre La llanta Michelin Delantera A 180 mil pesos Y me la dejaron El 135 mil pesos Con el 25% De descuento Es bacanísimo Tienen que aprovecharlo Porque Ahorrarse 45 mil pesos Es bastante Recuerden muchachos Ahí tienen los contactos O cualquier cosa Los escribes a mi Instagram También De una De una En la ciudad de Santiago Y hacen envíos A todo el país Entonces muchachos Espero que este video Les haya servido Mucha ayuda Hayan aprendido bastante Tengan mucho cuidado Entonces para Cuando vayan a comprar Una Su llanta Tengan en cuenta eso Y nada Muchachos Quítense ese concepto De que existen Llantos malas No las hay Eso sí Pónganle toda la fecha De fabricación El tiempo límite Son 5 años De que venga De Asia Por ejemplo Que nos fabrican De allá Que llegue a Colombia Bueno Algunas marcas Se los fabrican allá Se suele demorar Hasta un año Entonces El hecho de que Tenga un año Dos años de vejez No quiere decir Que ya no sirva Tenga en cuenta Que son 5 años Máximo Igual ellas Tienen una cubierta En la llanta Protectora Que ayuda A conservarse Bastante Por eso Cuando uno Estrena llanta Tiene que andar Suave 100 200 kilómetros Mientras esa Capa va cediendo ¿Listo muchachos? Y no olvides Suscribirte a mi canal David Metal Biker Para más contenido De motos Lugares Rutas Bueno Todo lo que te puedas imaginar Dentro del mundo De las motos Y nos vemos En una próxima ocasión Chao